Hola a todos, en este vídeo vamos a ver otra posibilidad que nos da Office 365 para visualizar todos los Teams que tenemos en nuestro Tenant o mejor aún, ver aquellos grupos que tenemos en el Tenant que tiene un Team asociado. Vamos a ver esta opción que tenemos disponible a través del portal de Office 365 a través de la gestión de grupos. Entonces, aquí estoy en lo que es un test de Tenant de Office 365, me voy a la gestión de grupos, hago clic en grupos y como es de esperar, aquí se muestra todo el listado de grupos que tengo, sean grupos de Office 365, de seguridad, seguridad facilitado para el correo, etc. Pero aquí ahora mismo yo no sé diferenciar cuáles son grupos de Office 365 y cuáles son grupos de Office 365 que se crearon porque se creó un Team. ¿Cómo puedo ver eso rápidamente en este listado? Pues afortunadamente Microsoft nos ha facilitado un poco esta tarea y dentro de las opciones de filtrado tenemos una opción de Group with Teams. Si hacemos clic en Group with Teams, aquí está, bueno, fijaros que se nos va a mostrar únicamente aquellos grupos de Office 365 que tienen un Team asociado. ¿Vale? Además, fijaros que si yo selecciono un grupo en concreto que tiene un Team y hago clic en el detalle del mismo para poder verlo, en lo que es el panel de detalle, en la sección Microsoft Teams, me da la opción de acceder a la administración de este Team, desde el Teams Admin Center. Obviamente, si este filtro lo elimino y veo todos los grupos y, por ejemplo, selecciono uno que sé que no tiene un Team, al hacer el detalle, esto va a cambiar. Es decir, si voy al panel de detalle, a la sección Microsoft Teams, como no tengo un Team, lo que me da es la opción de crear un Team. Pero esto es un tema para ver en otro vídeo. Y nada, pues hasta aquí llega este vídeo demostrativo en el que os quería enseñar cómo de una forma muy rápida podemos ver aquellos grupos de Office 365 que tienen un Team directamente desde el Admin Center de Office 365. Espero, como siempre, que el vídeo os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!